Te di el sol Tu cuerpo era de hielo y yo te di calor No quiero que lo entiendas ni que me pidas perdón Amor, que nunca se te olvide que en tu invierno estuve yo Yo te di el sol Me diste el sol, sí En el poquito tiempo que dejaste para mí Jamás te diste cuenta, todo lo hice por ti Mientras tú te quejabas yo intenté hacerte feliz Todo yo te di Siempre reprochando, yo sigo pensando Que cuando tú no estás A mí me falta el sol Fuera de mi vida Ve con tus mentiras Pero cuando no estás A mí me falta el sol A mí me falta el sol A mí me falta el sol Y a pesar de todo Mi cuerpo siente tu falta Como si no hubiera otra alternativa Para continuar con mi vida Y a pesar de todo No quiero regresar a tu amor Aunque me duela el alma Fuiste tú quien rompió mi confianza Siempre reprochando Yo sigo pensando Que cuando tú no estás A mí me falta el sol Fuera de mi vida Ve con tus mentiras Pero cuando no estás A mí me falta el sol Y a mí me falta el sol A mí me falta el sol Siempre reprochando Yo sigo pensando Que cuando tú no estás A mí me falta el sol Fuera de mi vida Ve con tus mentiras Pero cuando no estás A mí me falta el sol Gracias por ver el video